Esta es la montaña cachaltaya de la cordillera de los Andes. Los amautes o sabios andinos realizaron un ritual con ofrendas, plegarias y música autóctona para que la Madre Tierra aplaque la extrema sequía que afecta al campo y varias ciudades de Bolivia. Entre ellos se encuentra Víctor Mamani, el principal representante de los guías espirituales ancestrales en La Paz. Estamos pidiendo a la Madre Tierra, la fortaleza, agradecimiento al Padre Sol, a la Madre Luna, a la estrella cruz chacana de los Incas Aymaras. En este lugar sagrado, Huaca y Chacaltaya, estamos pidiendo a la Madre Tierra el agua. Esta montaña es considerada una huaca o lugar sagrado para las culturas milenarias y en donde se realizaron los ritos para que las deidades otorguen la bendición de la lluvia. Los amautas apilaron trozos de leña y colocaron en un par de cestas varias tablillas de azúcar, flores, incienso y hojas de coca. Y moldearon dos llamas hechas con grasa animal que forman la ofrenda a Pachamama. Agua está muy necesaria y agua es necesaria para los nueve departamentos y más que todo a Oruro, La Paz, Potosí es más sequía porque por el oriente también está lloviendo en algunas partes. Los más tres departamentos están totalmente sequía. Varios municipios han declarado un desastre por la sequía y en las ciudades de La Paz y El Alto, las autoridades locales realizan el seguimiento de los niveles de las distintas represas y alistan algunos planes de emergencia en el caso de que, por falta de lluvias, la reserva de líquido sea menor en las siguientes semanas.